No, Alberto, estábamos hablando precisamente con Carlos Contreras que dice que no le ha gustado la manera en que usted te referió y que la reunión supuestamente que iban a tener el día viernes para tratar de llegar a un acuerdo con la empresa, con el NAP, con el subsecretario del Ministerio del Interior, nunca fue, no se realizó, no hay diálogo. Bueno, yo no puedo responder por el gobierno, tampoco puedo responder por la NAP, yo puedo responder por los trabajadores de planta y por 20 años de lucha contra el subcontrato y con los trabajadores contratistas. Yo no me voy a quedar en las pequeñeces y falsedades que ha señalado el dirigente sindical del Sur, que por lo demás es contrario a la CUT, por tanto es medio raro que me digan y me fijan la renuncia del Consejo de la CUT si ellos han sido anti-CUT y han estado siempre pololeando con los sectores más de ultraderecha, por eso Leonidas Romero, republicano, y por eso el diputado de la UDI, bueno, déjame terminar porque yo escuché tus infamias y tus mentiras. Pero esperemos, a ver, Nolberto, Carlos, tranquilo, aquí, Nolberto, Carlos, los dos van a tener tiempo, Nolberto, un segundo, Carlos, los dos van a tener tiempo para poder expresarse porque creemos que es ultra necesario que todo el país entienda el conflicto, Nolberto, y cuando termine Nolberto vamos con Carlos Contreras para entender un poco el conflicto. Ok, aquí lo que hay que hacer es actuar con hechos y con discursos, nosotros llevamos 20 años peleando contra el subcontrato, en APA hay cuatro federaciones contratistas, solo una que tiene legitimidad en su lucha, nadie ha dicho que su huelga es ilegítima, por el contrario, hemos apoyado por 20 años los trabajadores contratistas, no por nada, las otras federaciones de contratistas están con nosotros, digamos, no por nada, solo una parte de los que están, lo que no puede pasar y lo que nadie tiene derecho es a mentirle al país y no permitir el ingreso de los trabajadores a San Vicente o no permitir el ingreso a los trabajadores de la refinería porque la refinería no es para jugar, no es una fábrica de chocolate. Desde la refinería de San Vicente, desde San Vicente y desde la refinería de Petro están los combustibles que necesita todo el país y nadie tiene derecho a no permitir el ingreso de los equipos de emergencia, de los operadores, de los bomberos, nosotros hemos respaldado siempre la lucha contra el subcontrato, venimos saliendo de un gobierno de derecha, un gobierno de los mismos señores que están detrás apoyando al señor Contreras, acá del mismo, un gobierno de Piñera que apoyó Romero y que apoyó el diputado Ulloa, que despidió dos mil trabajadores contratistas, ahí no he escuchado a la Federación de Contratistas pelear por los trabajadores que fueron despedidos, digamos, tampoco lo he escuchado y no han dicho que afuera hay mil quinientos trabajadores del Sinami con sindicatos que han negociado y que están esperando para trabajar, las cosas en la ANAP se arreglan dialogando y lo que tiene que hacer la ANAP y lo que tiene que hacer el gobierno es abrir la discusión sobre los acuerdos marco, pero también abrir la discusión sobre el subcontrato porque mucha de la gente que está con Carlos probablemente no debería estar subcontratada, debería estar adentro de la ANAP porque la ANAP también subcontrata en forma ilegítima, pero las cosas se arreglan dialogando y aquí ellos no pidieron solidaridad, ellos iniciaron su actuación fuera del marco unitario sindical, no escucharon a las otras federaciones, no las escucharon, no las escucharon y las cosas creo yo se arreglan dialogando y no poniendo en riesgo cosas que son tan esenciales para la comunidad. Y hablando de diálogo, eso se puede ver en la historia. Hablando de diálogo, escuchemos entonces a la contraparte Carlos. Carlos. Me parece insólito. Déjame estarme con los puertos de diálogo. Te perdimos Carlos. ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? Ahora sí. Mira, es insólito lo que es el puerto porque nosotros no somos de ultera derecha, no tenemos ningún color político, hemos hecho un trabajo de forma transversal, con los derechos y dignidad de los trabajadores, con entrevista de NAC. El gobierno pasado de Piñera, ya hasta esta derrota caldeana, tuvimos una encerrona, fuimos la última federación que negoció, donde nos rebajaron beneficios y también no pudimos nosotros avanzar en mejorarlo al hecho laboral, ya amenazándonos que si no nos firmábamos, los trabajadores de algunos contratos nuevos que tenían que iniciar nuevamente el trabajo con nuestras empresas, nos dijeron ahí con anexo laboral. Tuvimos una huelga y eso, en tanto en el resto, nosotros hicimos, hemos hecho lucha, y todos los gobiernos de Bachelet, de Lago, ya, de Piñera, hemos hecho manifestaciones. No queremos tener ese gobierno, pensamos que este gobierno iba a tener la facilidad, después de sacar a este nubo del directorio, ya, que considero que es tocado, ya, para haber hecho una meta de negociación. Queríamos dar facilidad para poder que el producto, que sale de los terminales y también de patrocarga, ni siquiera, pero nunca ascribieron a tener una mesa de 5, 20 días para poder dar solución a unos 4 puntos que teníamos, ya que lo íbamos planteando en la mesa. Carlos, a partir de esto me gustaría preguntarte, hoy día fueron desalojados por orden de la delegada presidencial de la región, ¿qué va a pasar con ustedes? Tú decías que hay 6 o 7 detenidos, ¿van a seguir en pie de lucha, no dejando ingresar precisamente a esta sucursal? ¿Qué van a hacer ahora? Yo voy en camino a ver a mis compañeros que están detenidos, ya, voy a ver cómo está mi situación y vamos a tener que ir organizando para seguir en este movimiento porque nosotros no vamos a bajar los brazos. Pero acá claramente el gobierno no quiere dialogar, o sea, porque es la delegada presidencial la que ordena el desalojo inmediato de ustedes. Mira, nosotros hemos tenido un buen contacto con la Seremia en el trabajo, ya con Sandra Quintana, que ella ha facilitado el poder de diálogo, pero en ahí no tiene que pensarse. Ha hecho una estrategia para poner obstáculos. ¿Por qué no aceptó el último documento que enviamos nosotros? Porque nosotros dijimos que tenemos que negociar con toda la empresa. No podemos negociar con toda la empresa, en el sentido de que nos ponían en el documento negociar con la empresa Necto, Interbro y Conecta. Pero tenemos, en un sindicato de interempresas, tenemos 15 empresas. Claro. Y tenemos dos sindicatos por internet. Pero entonces, ¿van a seguir movilizados? Mira, yo te puedo decirte que hoy día voy a ver cómo cerramos al presidente del sindicato de interempresas, en Guadalpén, ya. Pero yo te quiero decir que nosotros lo que deseamos es instaurar una mesa, según lo que he escuchado, que hay una mesa para mañana. Pero que lo dudo, cuando la vea y que esto sea una realidad, ojalá sea. Carlos, ustedes son alrededor de 540 trabajadores, los subcontratados de ENAB-Bio-Bio. Y en el fondo, lo que estos trabajadores subcontratados quieren es pasar a la planta de ENAB. ¿Cierto? Que ENAB los contrate y que se acabe este sistema de subcontratación. Pero ENAB no ha querido centrarse del hogar. El directorio de ENAB no ha abierto... No, lo que ellos quieren es tener los beneficios. Sí. A ver. No confundamos los temas porque yo te quiero explicar que nosotros lo queríamos era abrir nuestro anexo marco, como dijera, el acuerdo marco. ¿Por qué? Porque quedó congelado y quedó en forma indifinida. Porque era antes, cuando firmamos, en el 2017, vos Patricio estáis, gerente de la resinería de EODIO. Sí. El acuerdo marco que dejó tres años. Nosotros presentamos un proyecto en el año octubre del 2020. Ya. A tercero, a través de Cistó Antinto. Ya. Se recibió la última federación que negoció. ENAB hizo a puerta cerrada, a fucada, federación y cerró. Y a nosotros nos dejó para último. Usted fue el último en negociar, sí. El último negociario nos dio espacio para mejorar y nosotros tuvimos una huelga de ocho días. Y se lo hicimos a Piñera. Para que no diga, sino que se olvida que somos de derecha o multiderecha. Ok. Por favor, es una falta de respeto. Yo no soy militante de la democracia cristiana. No soy militante de su partido. Pero yo tampoco. Ok, pero yo tampoco. Pero más allá, pero ok, yo entiendo las posturas y entiendo lo que plantea Norberto y te estoy escuchando a Carlos y Norberto dice algo que es bien sensato. Norberto dice, en ENAB los problemas se arreglan negociando, conversando. Y yo te pregunto, y por eso a eso iba yo con mi introducción. ¿Hay disposición del directorio de ENAB de realmente sentarse a conversar con los trabajadores? No, para nada, mira, para nada, si eso lo tenían, están los carabineros, ya están planificados, estuvieron dilatando. Nosotros, mira, chocábamos en eso, en el documento para poder firmar para poder hacer la mesa. Era que nosotros pidíamos seis días para negociar, ya, y nosotros dábamos garantía de flexibilizar en algunos puestos que ellos querían. Ya. Tenían estar 180 ricos, que eran 110 de planta, que era el abastecimiento, y llegan 70 trabajadores de servicio de higiene. Y que nosotros íbamos a acceder, ya, pero ENAB puso dos días, y al tercer día, si no había acuerdo, teníamos que poner la huelga, y eso no lo aceptamos. Ahora, Carlos, yo te preguntaba hace un rato si había existido la instancia en que carabineros le comunican que tienen que desalojar la dependencia de la ENAB de Hualpen por orden de la delegada presidencial. Estoy viendo un video en donde carabineros se le entrega. Eso es verdad. Eso pasaba, nos mostró el documento y todo, pero... Y me dijiste recién que no. Nosotros nos opusimos a eso porque consideramos que fue quebrantar el movimiento sindical. Sí, claro, pero a lo que voy es que si te pregunté si había existido esa instancia, y tú recién me dijiste que no. Y estoy viendo las imágenes que efectivamente demuestran que así fue. A las doy me la traigo. No, si eso fue, eso fue, yo no estoy diciendo que no. Nos llegaron los documentos. Pero yo lo quiero decir que hoy en día el gobierno regional atrae la delegada presidencial y el gobierno central fueron incapaces de sentar. Eso es lo que quiero decir. Yo no sé que tiene más poderes del historio de ENAB o del gobierno. Mira, preguntémosle la versión ahora a Nolberto. Nolberto, tú estabas levantando la mano y querías la palabra. A ver, yo no quisiera que la pasión de estos minutos y la preocupación de la ciudadanía nos nuble. Aquí los enemigos no están entre los trabajadores. Aquí Carlos no es ni mi enemigo, ni yo quiero serlo. A él le molestan algunas cosas que yo he dicho, que yo creo que han salido de contexto. Y a mí hay algunas cosas que la federación de ellos ha declarado que yo no comparto. Lo que es evidente es que en la ANAP hay brechas entre los subcontratados y los trabajadores de planta y los gobiernos. Los gobiernos y las empresas, sobre todo las del Estado, no pueden eludir ese debate. Nosotros tenemos solidaridad en el fondo con todos los trabajadores subcontratados y nuestra diferencia ha sido en la forma por la delicada situación que existe. Las responsabilidades que tenga la ANAP las tendrá que asumir y tienen que ser investigadas por la Contraloría, por la Comisión del Senado, por quienes correspondan. Pero lo que no puede suceder es que nuestros verdaderos enemigos, y aquí le quiero decir a Carlos con total solidaridad, y le quiero expresar excusas si algunas de mis palabras fueron mal entendidas, pero le quiero decir a Carlos que nuestro verdadero enemigo es el Estado, que nuestro verdadero enemigo es la ley política, que nuestro verdadero enemigo es la clase política chilena de derecha y de centro izquierda, que se niega a abordar el tema del subcontrato, que es la clavitud moderna que sufren trabajadores en las empresas públicas, en Codelco y otros. Aquí en este conflicto ha estado Codelco presionando al gobierno para que a su vez presionen a la ANAP para que no abran el tema del subcontrato, que es el tema de fondo. Y aquí, bajo la derecha, hubo 2.000 trabajadores contratistas y 400 trabajadores de plantas despedidos. Y nosotros también sufrimos externalización, nos externalizaron los muestreros, donde parte la cadena del negocio. ¿Qué es más importante en una refinería que trabaja con productos delicados que el muestreo? Y nos privatizaron el muestreo en Cucón, y nos privatizaron el muestreo también en Bio Bio y en Quintero, por donde entra todo nuestro petróleo, hasta los buzos están privatizados en una empresa que ingresa todo su petróleo y su combustible porque en Quintero eso es, francamente, una estupidez. Ese es el tema de fondo, ese es el tema al cual todos se oponen a legislar, a abrirlo. A eso todo el mundo le tiene miedo, incluso la empresa privada. Y también, yo quiero decirlo con total franquidad, esta es una herencia que nos dejó una estatal. Esta es la herencia de Codelco, esta es la herencia de Juan Pablo Arellano, que aplastó a la dirección del trabajo cuando le dijo la dirección del trabajo en 2006 a Codelco, que tenía 4.000 trabajadores subcontratados. Esa es la pelea de fondo. Ahora, yo le pido excusas a Carlos si me he molestado al ver a tanto republicano cerca de la movilización de ellos, porque yo creo que la movilización de ellos es legítima, pero lamentablemente algunos... Y que sabes que no, Alberto, con todo el respeto, yo creo que este tema trasciende lo político, trasciende si eres de extrema derecha o extrema izquierda, estamos hablando de unos trabajadores que están peleando por sus derechos y estamos hablando de un país que no sabe a quién creerle si va a haber o no va a haber desabastecimiento. Porque vemos a la ANAP que dice que en cinco días más se acaba la benzina. Bueno, ese plazo ya se acabó. Entonces, hoy día la gente dice, ¿voy a llenar o no voy a llenar? ¿Se acaba o no se acaba? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la verdad me parece que si fue antojadizo o no por parte del directorio de la ANAP de emitir un comunicado tan alarmista, bueno, tendrán que dar explicaciones porque son muchos los diputados, no de extrema derecha, sino que de la democracia cristiana y de otros partidos que están pidiendo explicaciones de por qué se manda un comunicado de esa categoría. Pero por otro lado... Permíteme decir algo. Hay que decirle a la gente, pero Norberto, hay que decirle a la gente ahora, ¿va a haber o no va a haber desabastecimiento a partir de lo que está pasando ahora? Si esta huelga sigue o esta movilización sigue los próximos días, ¿qué va a pasar? Eso es lo que la gente quiere saber. No, no va a haber desabastecimiento y el desabastecimiento que hubo en algunos pueblos fue porque había camiones atrapados a través de la huelga de los camioneros. Que no tenía nada que ver con esto. Que no tenía nada que ver con la huelga de la Cetra Sud. Ahora, sin lugar a duda, hay combustible almacenado, tanto en la refinería de Petro como en San Vicente, que comienza a ser crítico para la población. Pero no hay desabastecimiento y, insisto, si hay responsabilidades de la NAP tienen que ser investigadas. Pero es muy grave, muy grave, Julia, que el actual presidente de NAP, José Luis Mardones, que también fue presidente de la empresa portuaria de San Antonio, que también estuvo cuando se privatizó Paul Bumaschicura, que también estuvo cuando cerraron lota en ACAR, responda, porque tuvo al gobierno sin responderle los llamados durante un día. Entonces, como dice Carlos aquí, ¿qué es lo más importante? ¿Quién manda? ¿Manda el gobierno? ¿Manda el directorio de la NAP? El gobierno tiene que nombrar a sus dos representantes. Es rápido. Y reponer la conducción en la NAP, porque sin lugar a dudas llegamos a una situación insólita y jamás vista, porque yo quiero señalar que jamás carabineros había intervenido en las puertas de NAP. Jamás. Y eso es lamentable, es vergonzoso, yo lo rechazo. Y sin lugar a dudas, su realizo y espero que salgan libres nuestros compañeros lo antes posible.